No, por eso no fui de veras. Le doy la palabra para... Estoy convencido que la capacitación de la población es sin duda el camino de sus habitantes e instituciones. Con anticipación, los tres... El presidente... ...para salvaguardar la integridad de los guerrerenses frente a cualquier contingencia de aquel... ...el presidente... El gobernador condicional del Estado de Guerrero, el presenciado Héctor Azudí... ...del presidido. En nombre del coordinador nacional de protección civil... ...el gran revolvino que está justamente en la parte centro... ...preparados para lo que podamos realmente hacer... ...no puedo conocer a ningún sismo por lo que hace, sino simplemente porque... ...el un paso abajo... ...el lugar ahí... ...el nombre de chino civil y población en general... ¡Suscríbete!